Mierdes, no hay nada que decir, ni excusas que poner Me encuentro aquí esperando de tranquilo Sombras que vienen y se van, que piden siempre más Buscarán, sabrán dónde encontrarte Te lamentas, piensas, qué preguntas vas a hacerme No hay vuelta atrás, ya no podrás volver Apriétame los dientes y haz algo diferente esta vez Prepárate a morder, te veo en el infierno Si estás dispuesto a ver caer el sol, no tienes otra opción Tronges en una dirección, con determinación Te encuentro aquí esperándome tranquilo Sensas en cómo pudo ser, ya no puedes seguir Lo siento amigo, un trato es un trato Te lamentas, piensas, qué preguntas vas a hacerme No hay vuelta atrás, ya no podrás volver Apriétame bien los dientes y haz algo diferente esta vez Prepárate a morder, te veo en el infierno Si estás dispuesto a ver caer el sol No tienes otra opción Si estás dispuesto a ver caer el sol No, no tienes otra opción 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 Papila bien los dientes y haz algo diferente esta vez Prepárate a morder, te veo en el infierno Si estás dispuesto a ver caer el sol No tienes otra opción Si estás dispuesto a ver caer el sol No tienes otra opción No tienes otra opción